Ayer vi a mi amigo bien borracho en una esquina Y bajo sus pies tenía botellas de vino vacías Me acerqué a él y me dijo Mira mi amigo como ando nomás por una mujer Su corazón me ha negado Ayer que la vi pasar Le hablé y no me hizo caso Ay que tristeza me dio al tener otro fracaso Primero en serio le hablé Demostrándole mi amor Ofreciéndole mi vida Y aún me dijo que no Un consejo yo le di Búscate otro cariño Olvida a esa mujer Ella no era tu destino En el mundo hay más mujeres Puedes escoger alguna Olvídate de este vicio No le ruegues a ninguna Y así pasaron semanas Siempre borracho siguió Hoy me dieron la noticia De que un malazo se dio Ay que espantosa tragedia A la muerte prefirió Que ver más a esa mujer Que nunca su amor le dio Y así pasado y el tiempo Yo conocí a esa mujer Me preguntó por mi amigo Y todo se lo conté Me dijo la realidad Porque su amor no le daba Y tenía mucha razón Y es que ya estaba casada No me dijo que no No me dijo que no No me dijo que no